muy buenas gente y bienvenidos otra vez a mi canal y como ven tenemos un millón de puntos y a freddy eso significa prestigio 3 por fin vamos a darle el prestigio 3 al señor freddy que se lo merece muy merecido lo tiene pero antes vamos a hablar un poquito de él respecto al nerfeo lo estuve probando no me apareció la gran cosa el tema de las auras después de 10 segundos me parece bien inclusive casi ni lo sé porque no suelo perderlos de vista demasiado me guía mucho por el oído el tema de bueno cuando entra a dormir a alguien cuando pone a dormir a alguien si es verdad que se pone un poco más lento pero eso con un addon se arregla y la animación de dormir dura un poquito más para que tenga un stun pequeño eso combinado con la baja velocidad al dormir a alguien se supone que evita el primer golpe gratuito bueno con un addon eso es como no tener nada o sea está como antes digamos voy a hablar un poquito el que se quiera saltar esta parte y el prestigio y vaya directo a las partidas le aviso ahora que voy a hablar un poquito extenso no tanto pero quiero me interesa mucho hablar el tema de freddy porque la gente sigue diciendo que freddy está roto freddy no está roto gente freddy es un asesino muy débil yo creo que la gente que dice que está roto es porque no lo jugó no sufrió lo que freddy sufre cuando jugas como asesino con él se pasa muchas situaciones que con otro killer no te pasarían que ahora voy a explicar creo que esa gente no ha jugado con freddy y siendo superviviente realmente no es un killer que imponga mucho reto es más complicado si es como el doctor poder podríamos decir así que sabe dónde estás todo el tiempo eso sí eso lo acepto es complicado pero no es difícil escaparse de freddy el tema la debilidad número uno con freddy es que tiene que dormir a la gente para herirla si vamos al caso del espectro por ejemplo el espectro se hace visible y puede herir a cualquiera y se hace visible en nada en cero coma con addons súper súper rápido y ahora cuando le hagan el rework va a ser aún más rápido o sea que ahí tendríamos una ventaja y para freddy una gran desventaja porque porque él tiene que dormir a cada superviviente para pegarlo eso implica 7 segundos hasta que se duermen a menos que tenga un addon la lentitud actual por el nerfeo que si no llevas un addon para hacerlo más rápido es más lento o sea que eso el nerfeo está hecho gente por otra parte te pueden reparar motores en tu cara hasta que los dormís te reparan y te terminen el último motor eso es una súper desventaja cuando llega el momento al finalizar la partida bien te pueden abrir las puertas tranquilamente mientras los dormís o sea te pueden salvar del gancho alguien tenés que volver a dormir al del gancho tenés que dormir al que salva y si está la puerta abierta es sí sí para freddy es muy muy débil gente yo creo por ejemplo otro caso trampilla queda un superviviente solo y encuentra la trampilla y te espera para que te espera para burlarse porque porque tienes pues para agarrarlo tenés que dormir lo primero o sea que tienen la ventaja a los supervivientes contra freddy sobre todo en rangos altos donde hay muchas premades rush de generadores total brutal creo que tendrán que darle un hacerle un pequeño bufeo a freddy y me gustaría saber la opinión de ustedes tengo una idea para el señor freddy yo creo que para que este asesino sea rentable por lo menos en la fase final porque vos con este killer lo que tenés que hacer es meter una build que retrase totalmente los generadores o sea no te pueden reparar porque si te reparan estás al horno y no es la solución llevar no es como muchos freddy llevan porque de todas formas aunque lleves no tenés que dormir los para darles el golpe entonces yo creo que lo que este killer necesita es que durante la partida sea como es actualmente y una vez que se reparan todos los generadores o queda un solo superviviente con vida o sea que hay trampilla freddy tiene que ingresar al mundo real salir del mundo de los sueños que freddy sea más lento que sea más débil que su alcance se vea un poco nerfeado o sea que no tenga el tremendo alcance de golpe que tiene ahora que eso sí es brutal hay que ser realista que su velocidad más el alcance de ataque lo hacen un poco roto pero nada más que eso yo creo sinceramente gente creo que freddy necesita una ayuda y es esa les repito para mí tiene que ingresar al mundo porque meter a los supervivientes al mundo de los sueños una vez que se repara todo es darle la ventaja a freddy porque porque va a ver las auras vas a ver todo el tiempo dónde están eso lo descarto totalmente pero si nosotros pasamos a freddy al mundo del despierto digamos mundo real y lo hacemos un poco más débil más débil de lo que es lo hacemos un poco más débil vendría siendo un killer normal en un final de partida ustedes pónganse a pensar la situación de que tener a dos supervivientes con vida y que te estén reparando los dos el último motor dormís a uno y se sale corriendo y mientras dormís al otro te repara el motor en la cara o sea que no tenés chance se te escapan por trampilla en la cara te curan al del suelo en la cara hasta que lo dormís te bajan del gancho a uno y vos estás cerca porque hay gente que no espera no espera que como es freddy tiene que dormir a la gente e inclusive tiene que dormir de vuelta en el gancho lo bajan en tu cara o sea que vos ni siquiera puedes darle un golpe al salvador que está farmeando al compañero o sea yo creo sinceramente eso me gustaría que me dejen su opinión no voy a ser más extenso el tema realmente quiero que me digan si les gustaría sé que los desarrolladores no me van a escuchar jamás y no sé si alguien más se le ocurrió esta idea pero yo creo que freddy necesita ingresar al mundo real una vez que se reparan todos los motores o queda un solo superviviente y hay trampilla abierta para darle una mínima ayuda haciéndolo más débil pero darle una ayuda porque si no este killer no sirve gente se los puedo decir yo porque jugué mucho por algo lo voy a hacer prestigio 3 ahora mismo me encanta pero reconozco que tiene muchísimas debilidades tiene más desventajas que ventajas así que no sé me van a decir en los comentarios que lo que piensan ojalá espero que me escuchen los que se quedaron a escuchar les agradezco que les interese me gustaría saber su opinión y bueno a ver qué les parece mi idea así que nada los voy a dejar con el prestigio alguna musiquita psicopada que les guste y nada gente nos vemos en un ratito chau chau ¡Suscríbete! 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 Uf! Alojamiento sangriento. Desguace Autohaven. A la versión Lori. Y empezó con la motosierra directo ¿Será un buen hillbilly? Hay que tener cuidado acá Nuestra espaldita que no se hace ruchada A ver si viene de toma carrera desde lejos No sé si es que ya vio a alguien Porque dejó de usar la motosierra Estoy cerca ¡Lol! Se sigue escuchando la motosierra ¿Pero esto qué es? Lo perdí Había visto un tótem ahí que me hubiese gustado Purificar Pero las circunstancias no me lo permitieron Vamos a reparar de aquel lado Para que no empiece El problema típico de Los tres motores Del mismo lado Y muerte asegurada Acá tenemos uno que está reparando ¡Uy! Ya lo termina Déjame sacar esto No lo termines Me va a enganchar a mí O O no No viene Si no viene es porque vio a alguien más ¿En serio lo perdió? ¿En serio lo perdió? Lo perdió Me parece que es medio cegato este hillbilly Buah Tremendo rush Ahora es cuando la cosa se puede torcer Con dos motores Con dos motores por lo general Es cuando empiezan Cuando empiezan los problemas ¿Vienes justo para acá? No Alguien vio ¿Me la vas a traer? ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal que quiso usar la motosierra ¿Pero qué haces? Bueno ¿Vuelve? ¡Uh! ¡Uh! Ay, eso también me pasa a mí Que detesto que pase eso Le van a reparar otro motor Pobre Pobre, pobre, pobre hillbilly No puedo hacer nada Creo que no puedo ni herir a alguien No vaya a ser ahora Que tenga Noed Buah, al final Las ganas de escaparse Ya, hija NoLS No Mercury No 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 Vamos, Gilbilly Bueno, quise hacerle distracción Y voy a terminar A ver, ¿dónde era que estaba la puerta? A ver, ¿dónde era que estaba la puerta? ¿Ya está? La perdí Dos se fueron Quería ir a pura motosierra Y eso le jugó en contra Venía a darme a motosierra, Gilbilly Muy buena Y me voy a arrastrar Ya es costumbre Tengo que hacerlo cada cierto tiempo Porque si no, lo extraño Creo que el otro estaba esperando trampilla Me parece Pobre Gilbilly Igual No juega mal Y el único que colgó No lo campeó Así que vamos a decir Que fue un buen asesino Aparte Se rango 8 Eso quiere decir Que ha jugado bien Así que nada Rompí como 25 palet Bueno Pobre Así que nada gente Espero que les haya gustado La partida con Lori Y nos vemos en la siguiente Sala de perturbados Asilo Crotus Prenn Partidita con Shake Tengo la mala suerte De poner ofrenda Para venir al asilo Que es la casa de la enfermera Y que me toque la enfermera Pobre Gilbilly Que es la verdad Que es la nitrogen Dos Ahora Uf Wow Empezamos bien Ni un motor Ya tenemos uno Uno colgado ya Ya está A ver, a ver Otro herido Bien Más vale que reparemos Meg Porque si no A ver, tengo Tengo tiempo prestado Por si llega a campear o algo Prestigio 2 No tiene muchas ganas de irse Esta enfermera No me alcanzó Y de casualidad Uff De acá no salgo Vamos, Shake Vamos, Shake Aguanté demasiado Lo más que pude Aguanté No, el gancho Oh, el gancho Qué mala suerte Están los tres Los tres en el mismo motor Qué risa Ahí va, eh Te quedo Ok Pero, chinita ¿Tenés prestigio? ¿No sabes esquivar? Ah Para esquivar la linternita No, no me bajes No me bajes No me bajes Porque la va a colgar a ella Usé el chungo Porque sinceramente Pensé que me iba a tirar El golpe a mí Tiene Tiene Eh Ay, ¿cómo se llama? Estridor Como ven Shake Se escucha Muy leve Pero se escucha Que está llorando Gracias ¿Qué está ahí? Campeando No es muy fanática De alejarse De esta enfermera ¿Qué está llorando? Vamos, Shake Vamos, Shake Que le hicimos el lío Vamos, Shake Parece que no tiene más Teleports Que dos Es una enfermera default Como me gusta a mí Sigo corriendo como loca Como gallina sin cabeza Porque Porque Yolo Ahora se hace un teleport Acá arriba Y YG Voy a recuperar El chungo Porque nunca se sabe Ahí va Buah Alzó Pinea Esta enfermera Lo que hace es Alejarse muy poquito Del gancho O sea Se queda en la zona Patrullando No me gusta Se le soltó O Strike O Linterna Pero no recuerdo Ah, sí, era Sí, sí, sí Meg y yo Teníamos Caja Y la chinita Con Nea Tenían Linterna Así que Como son Premade Le habrá ayudado Tenemos puerta al lado No creo que estén reparando Ahora mismo O sí Pero no creo que lo tengan A puntito caramelo Segundo cuelgue Para Nea A ver Sótano acá Y tenemos La otra puerta Acá también Están Dentro de todo Pegaditas Bien Vamos a buscar motor ¿Dónde están los motores En este mapa? Esa se muere ya Ese ojo Que no se vaya a prender Y sea No es Creo que está persiguiendo Alguien más Sí A ver Que queda uno 100% curado Así que Que está ese sanito Espero que vaya Estoy bastante lejos No va a ir ¿No? No pinta Me parece que voy a tener que ir yo Bien Vamos 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 No Digo capaz que tiene Noed Bueno Puede tener Puede tener Noed Claramente Y que se ilumine Otro totem Pero Como Por Estadística O sea En el juego Está hecho Para que Si el totem Más cercano A la puerta Se haga El de fuego De Noed Si purificaron Los de la puerta Bueno Está más adentro Noed No tiene Espero que Eso le dé tiempo de salvar a A su compañera Bueno De puntos Bien Tiene que hacerla que pegue el golpe No Una ya no tiene más linterna Se la gastó Pero para que se pone ahí Si la de la linterna Ya está No llega No llega No llega No llega No me la puedo creer Se lleva a las dos De la linterna A la prima De linternitas Me encanta Cuando se bogea eso Uy Se le escapó Ojito Eh No Nea Así no es Nea Tendrás que haberte ido No quiere No quiere acompañar No quiere acompañar Ay Dios mío No quiere abandonar A su compañero Pero Qué sentido tiene Que moran los dos En fin Recambio La velocidad La velocidad La velocidad de carga Ah Tenía Ah Con razón Yo digo ¿Por qué no se hace el segundo teleport? Tenía Uno solo Tenía un solo teleport La enfermera Ajá Bueno Muy buena partida Estuvo entretenida A mí me gustó Escribar ahí El teleport Que tenía Eh Hasta que bueno Ponme caso Pero bueno Y Un blink tiene Porque Por gusto Porque así lo quiere Pero bueno Nada gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Bye bye Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.